... Nos encontramos hoy en la primera jornada de problemática de transporte que hemos organizado en la Facultad de Ingeniería, en conjunto con el Colegio de Ingenieros Civiles de Entre Ríos, y en el marco de haber aprobado recientemente la decisión de iniciar una nueva carrera de ingeniería en la Facultad, que es la carrera de ingeniería en transporte. Y bueno, básicamente las jornadas convocan a seis disertantes, en este caso, que se desarrollan durante la mañana, y la idea es que cada uno de los disertantes que tienen distintos roles, hay desde especialistas, empresarios en el área de la tecnología del transporte, comunicadores, incluso gente de la vida náutica, fluvial, abogados, cada uno de ellos abordando una parte de la problemática del transporte, que entendemos son una muestra de lo que va a desafiar el desarrollo de este nuevo profesional, que como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, todavía no existe en el país, estamos recién, somos tres universidades las que hemos formulado esta carrera, y bueno, la Facultad de Ingeniería y la Universidad Nacional de Entre Ríos la lanzamos a partir del año que viene. Un nuevo perfil de ingenieros, que como ya vamos viendo en las disertaciones hasta ahora, está ratificada su necesidad, entendemos que la visión que se ha tenido en el Consejo Decano de Ingeniería en el año 2014 cuando se pensó en esta nueva terminal es correcta, fundada, y estamos recibiendo cada vez más ratificaciones de que es un perfil que tiene mucho para aportar en el desarrollo de la región en particular y del país en general. En esta ocasión estamos apoyando la promoción de la nueva carrera de Ingeniería en Transporte, estamos tratando de generar, relacionar con esta carrera lo que es el transporte por río, la hidrovía, el transporte aéreo y el transporte por ferrocarril relacionado con la construcción y mejoramiento de los puertos de la provincia. Creo que la carrera de Ingeniería en Transporte ha dado en la clave para poder ocuparnos de este tema y plantear soluciones para, no sólo para la provincia, para toda la región. Creo que es el tema que la provincia de Entre Ríos requiere desarrollar para poder pasar de una situación hoy, décimo segundo, en el Índice de Desarrollo Humano de las provincias argentinas a pasar al lote de las primeras provincias argentinas realmente. La carrera de Ingeniería en Transporte es una carrera de 5 años que tiene un ciclo básico de formación que comparte las formaciones en ciencias con bioingeniería y también desde un principio tiene un diseño curricular que aborda transversalmente en la carrera los contenidos de transporte. Entonces estamos introduciendo desde materias de primer año la visión del transporte a la carrera y ya en el ciclo superior se incorporan las materias más específicas de tecnología de transporte en todas las modalidades, tanto transporte fluvial como transporte aéreo, ferroviario, terrestre. isteria arroba de forma lustros de sangre quitare 좋아 parte de la en 大 sus Gracias.